Gracias, señor presidente. Distinguidos colegas asambleístas, estamos tratando en primer debate el proyecto de ley orgánica del Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales y amparado en lo que dispone el artículo 60 de la ley orgánica de la función legislativa, me voy a permitir hacer algunas observaciones que considero deberían tomarse en cuenta al interno de la comisión que viene tratando este proyecto. Habida cuenta que es positivo para el Ecuador, para el país, el que se cuente con un sistema de planificación, diseño, instrumentación y evaluación de procesos de capacitación en el ámbito de la educación no formal y el reconocimiento de saberes que genera valor en el sector productivo, laboral y educativo, que es la esencia y el objetivo de esta ley. Las observaciones muy puntuales, de acuerdo a lo que he mencionado en la norma legal citada. En el literal F del artículo 6 del informe, que se refiere a atribuciones del Comité Interinstitucional del Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales, se incluye una que dice conocer y aprobar el informe de labores de la Secretaría del Sistema. Es importante, quien ha propuesto este proyecto de ley, los comisionados, que tomen en cuenta que esta Secretaría no consta como uno de los organismos que componen el sistema. Por lo tanto, de la manera más comedida, se debería tomar en cuenta que no se puede prácticamente asignar atribuciones y competencias a un organismo que no está creado ni ha sido mencionado en el proyecto. Se sugiere a la Comisión, comedidamente, que revise este particular, pues no tiene atribuciones, algo que no está creado por ley. Adicionalmente, se entendería que la Secretaría del Sistema debería cumplir otros roles de coordinación y articulación entre las diferentes entidades que lo conforman, por lo que es necesario que la Comisión tome en cuenta esta observación. Hay una única disposición reformatoria que contiene el proyecto, reforma la disposición general décima primera del Código Orgánico Monetario y Financiero, en el sentido de que, abro comillas, la contribución del 1% de las planillas de pago al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que se están transfiriendo al Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas, y ese 0.5%, y al Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional, SECAP, 0.5%, sobre la base del decreto número 623-A del 3 de agosto de 1976, referido en el artículo 13, literal A, de la ley sustitutiva a la ley del Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas, y en el artículo 14, literal A y 14A de la ley de creación y funcionamiento del SECAP, en función de la preasignación establecida en la Constitución de la República, es importante hacer notar a la comisión de que el Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas ya no existe, ya no existe legalmente el IES, pues dejó de operar desde la promulgación del Código Orgánico Monetario y Financiero en septiembre del año 2014. En su lugar, se creó el Instituto de Fomento al Talento Humano como órgano adscrito a la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología e Innovación, CENESID, mismo que a su vez, es decir, el Instituto de Fomento al Talento Humano también fue suprimido mediante decreto ejecutivo 1040 de 8 de mayo del 2020. Las competencias, funciones, atribuciones, programas y proyectos que correspondían al Instituto de Fomento al Talento Humano, según el artículo 2 de ese decreto mencionado anteriormente, fueron asumidos por CENESID. Es decir, si queremos que esta ley vaya a beneficiar con la preasignación que hemos mencionado anteriormente, debería tomar en cuenta a los organismos que actualmente existen, que tienen esas competencias que fueron trasladadas, esas atribuciones y no a organismos que lastimosamente ya no existen en la vida jurídica de nuestro país. Por respuesta, se sugiere a la Comisión que en la reforma planteada a la disposición general décima primera del Código Orgánico Monetario y Financiero se clarifique este tema en la redacción con los cambios institucionales que se han evidenciado y que actualmente están vigentes. Finalmente, he podido revisar que si bien el informe ha permitido que hayan innumerables aportaciones, que hayan comparecencias a la comisión respectiva y se habla de algunas autoridades como el director ejecutivo del SECAP, subsecretario de Cualificaciones Profesionales del Ministerio de Trabajo, subsecretaría de Instituciones de Educación Superior, es importante que hagamos conocer en el informe para que tengamos mayores elementos de juicio al momento de aprobar cuál es la posición de cada una de estas autoridades. Ellos están de acuerdo y respaldando este proyecto de ley, esta iniciativa legislativa, a efectos de que nosotros podamos fortalecer esta iniciativa jurídica, legal, que me parece de importancia capital si consideramos que fueron instituciones y que hoy debemos convertirlas en instituciones de la educación no formal que ayuden al sistema de productividad y a mejorar las condiciones de vida de la población ecuatoriana. Hasta aquí las observaciones que oportunamente, señor presidente, me permitiré hacer llegar, como es evidente, por escrito a la comisión y a la colega asambleísta proponente de la misma. Muchas gracias, señor presidente.